Ah, que es la que se murió. No, pues ya sabía yo que no iba a querer funcionar esta cosa en YouTube porque aunque lo puse bien, no le dio la gana ponerlo bien. ¿Cómo están? Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo porque no puse bien, pero no tomó la orientación que puse horizontal. Entonces vamos a volver a ponerlo. A ver si ahora se hace caso. De repente eso sucede. Intentan agredir al compañero presidente. Punto 22 de septiembre del 2024. Punto. Público. No, te digo. Anda como fallando la aplicación de YouTube. Pues sí, ya puse el título, hombre. Ya puse el título. Otra vez no se va a poner bien. A ver. No se va a poner bien. No se quiere poner en horizontal. Ya lo hizo, ya lo hizo. Ya está. Ya está. Ahora sí. YouTube. Muchas gracias por esperar los compañeros de Facebook. Y aquí ya pues hay 972. ¡Qué bárbaro! Y acá todavía no entra nadie. Vamos a esperar un segundo. Este, sí lo puse público. Pero bueno. De repente sí está. ¿La transmisión, Emma? ¿En Facebook o que estoy? No, en YouTube. Ah, en YouTube. Sí, en YouTube. Sí, ya hay. En YouTube ya hay casi mil. Ya. Ya entró uno. Ya tenemos. Cuórum. ¿Cómo están? Fíjense que tiempos, tiempos delicados estamos viviendo. Así que, uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas. Y fíjense, yo vivía en la ignorancia más absoluta. Porque tomaba el whisky. Casi no tomo. Ya sé que casi no tomo. Pero aquí ando de provocador con la fachiza. Este, y ponen muchos hielos. Y resulta que la manera de tomarlo, pues como las buenas bebidas en general, se toman directo. Sin nada. Dice que si acaso un hielito. Si acaso. Entonces ya no le pongo. Y se hace una diferencia. Salud, salud. Salud, porque hay nueva dirigencia en Morena. No me quedé hasta la elección. Estuve solo en la inauguración. Saludé a, tanto a Luisa María Alcalde. Yo la quiero mucho. Me cae muy bien. Es muy buena compañera. Conmigo siempre ha sido de primera. Y Andrés Manuel López Beltrán, que también conmigo ha sido espléndido. Fueron muy cálidos, además. Ambos compartían unas fotos. Fueron muy cálidos todo el mundo, la verdad. Bueno, casi todo el mundo. Pero para qué balconeo nadie. Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, está muy contenta. Está unos días de convertirse en la primer mujer presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Es un discurso espléndido. No porque va a ser la presidenta constitucional, sino porque recuperó la fuerza del movimiento, su importancia, lo hecho por el compañero presidente. Muy bien, la verdad. Yo creo, si me lo permiten, que a todos, quizás yo estaba más sensible por lo que ha pasado, les faltó condenar la violencia. No, no la violencia a mi persona en particular, que tampoco hubiese estado mal, sino la violencia de la derecha, que en su desesperación está demostrando su peor rostro fascista. Yo ayer vi, lo comenté en la noche en la videocharla, muy rápido creo, que entraba la camioneta de la ministra Loretta Ortiz y fue agredido el vehículo en el que iba ella adentro. Y hoy, o sea, hoy yo, francamente mi primera idea era resaltar el mensaje del compañero presidente López Obrador, que fue un muy bello mensaje, le ganó la emoción con razón, a mí también se me hizo un nudo en la garganta, porque es su despedida. Y siendo su despedida, qué duro que no haya podido ir a realizarla, porque es presidente de la República y no puede asistir, no debe, puede, pero no debe asistir a una reunión partidaria. Emilio Dabdow, la fascista enloquecida, sí, hay que tomar precauciones, cuídese mi bellaco. Pues qué precaución, ahorita voy a comentar con detalles sobre el tema. Entonces, muy bonito mensaje del compromiso, de la unidad, de los principios, de la cercanía con el pueblo, del servicio, de superar sectarismo, racismo, clasismo. Todas estas lacras de la humanidad, de las que México no es la excepción. Su despedida, que no la pude hacer directo por ser presidente de la República, compañero presidente. Y tuvo el honor, qué bonito además, porque además dijo Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, me habló el presidente, ya estábamos bromeando y no, pero había razón. Qué bonito que le haya dado la tarea, que le haya pedido que en su nombre leyera el mensaje. Muy emotivo. Marco Guillén, después de esos agravios a nuestro presidente, deberían hacerle juicio político a la piña y hay que buscar al delincuente. Que además es pueblo, pueblo, es el tipo, ahorita voy a comentar, desclasado, un hombre sin conciencia, sin... Qué pena que por migajas se envilescan y acaben asumiendo una actitud tan deleznable. Además, hipócritas y cobardes. Cobardes porque, a ver, eso no lo habían hecho ni a Peña, ni a Alcabeza Hueca de Fox, ni a Cerillo, ni a nadie. Porque sabían que el Estado Mayor Presidencial los hacía Pinole. Siguió haciendo protestas pacíficas. Ya que Lin, Alir Sánchez, hola, saludos desde San Luis Recolorado, ayer fue mi cumple, pues muchas felicidades, un abrazo. Yo haciendo desobediencia civil, sentando en el piso y todo. Hoy Luis Cárdenas, fascista, pretendiendo burlarse de una imagen en que me están cargando cuatro policías, yo me sentaba en el piso. Hubo una vez en Bellas Artes que me cargaron los policías y me aventaron del otro lado de la reja, que es bastante alta. Ahora, la verdad es que antes no me lastimaron en ese tipo de cosas. Por lo menos recuerdo dos muy graves. Esa, DQYT. Basta las agresiones, sí, basta la violencia. No es justo que por ser gobierno libre de represión se aprovechen y violenten a nuestros representantes. Así es. Así es. Siempre con ustedes, querido presidente Senador Noña. Así es. Bueno, ya vieron el Miguel Grasat por todo su trabajo licenciado, ya vieron, Lucy Mariniux, agredieron al youtuber Eli TV, a Vito Vlogs y a Radio Bufalo. Dicen que están lastimados en dónde, en Veracruz. Gravísimo eso, sí. Eso, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, pues, que corra, que no, no hay que decir eso. Pero agresiones a personas que están haciendo una tarea de información es muy grave. Están muy mal encaminados trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial. Se les ha reiterado hasta la náusea que sus derechos van a ser respetados. Son los únicos que tienen seguro médico privado. Pero pareciera que quisieran que todo eso desaparezca, pareciera. Porque por más que se les dice, siguen faltando al trabajo, siguen cada vez más violentos, pues, ¿qué creen que ellos mandan en el país? ¿Qué creen que ellos, por ponerse de tapete de sus jefes, van a...? Yo creo que son algunos de ellos, gente corrompida, que tenían un buen ingreso producto de la corrupción. Ese es el problema, la verdad, las cosas por su nombre. Como ya no van a poder hacer eso, porque eran un nido de corrupción los juzgados. Entonces están rabiosos, como el tipo que me agredió, que es un tinterillo de un despacho de alto pedorraje. Y entonces sabe que ya se les van sus ganancias ilícitas, desde el que cobraba por una copia hasta estos que daban lana para llevarse el beneficio de pagos muy importantes. Porque comparado con lo que tenían que pagar de impuestos las grandes y grandes empresas, presidente, no, no, ya pronto lo llamaremos usted el padre postcontemporáneo de la patria mexicana, mi soledad, admiración, respeto y cariño a su honorable persona, Rodrigo González de Toluca. Muchas gracias y gracias por la cooperación. Entonces está la escena. Yo venía muy contento del Congreso de Morena, muy contento del mensaje, era lo que yo quería comentar. Y comentaré, por supuesto, ya hice un primer comentario con ustedes, un bello, profundo, comprometido mensaje, como siempre de ese género en la política, ese gigante que es el compañero presidente López Obrador. Compañera presidenta electa Claudia C. Mampardo dice que es el mejor presidente que ha habido en el país y que el propio compañero presidente le ha dicho que no, porque él admira mucho a Juárez, Erick Folclórico Díaz, señor Bellacos, era el bueno en 2030, gracias. De hecho, estuvieron ayer en San Pablo Guelatau, el pueblo donde nació el gran Benito Juárez García, e hicieron un camino artesanal de lo que recorrió desde San Pablo Guelatau hasta Oaxaca. Ya existía, pero lo han de ver mejorado. Habrá que hacerlo, si es por la sierra, por la montaña. No es él. Bueno, hay que tomarlo, sí, sí, bueno, también, no sabes, ¿verdad? Pero la agresión existió, o sea, la agresión existió, si el que están distribuyendo en la foto fue o no el agresor, no es insustancial porque sería grave que se difunda una fotografía de alguien que no es el presunto agresor. Lo que es un hecho es que no ha estado mayor presidencial que reprima, que se puede acercar la gente, y tan se puede acercar, lista, boada, Tepetlán, un saludo para el alcalde de Tepetlán, Leonardo Aguilar del PT, que es un gran alcalde, pues qué bueno, un abrazo. Tan se pueden acercar que la botella por poco le pega al compañero presidente, si es un lado para que no le pegara. Entonces, pues es un acto de cobardía. Lo dictador, o sea, si fuera dictador ni siquiera podrían gritárselo, pero estarían reprimidos en ese momento, encarcelados, habrían desaparecidos, muertos, un dictador hace eso. El compañero presidente no ha reprimido nunca, nunca. Seguro mañana va comentado en la mañanera, porque está la derecha, muy desesperada, alimentando una situación de violencia física, ya no solo verbal, han sido muy injuriosos en contra del compañero presidente, de las personas más destacadas del movimiento, todos estos seis años. Pero están pasando el límite, están provocando, están provocando. Bueno, ayer en un mensaje de Twitter alguien me decía, no, pues están buscando Luis Taboate Petlán, es gente de La Piña, de la ministra presidente Norma Piña. Pues son trabajadores del Poder Judicial, o por lo menos así se ostentan. Este, es muy fácil, es muy fácil decir que no caigas en las provocaciones. Bueno, el video que ha salido de la agresión a mi persona es la parte final, no es la agresión física. Uvas, vino y más, ánimo, mi 100% presencial, extremar, cuidado porque anda la perra brava, saludos. Este, pues nos debe cuidar el pueblo, como lo ha hecho siempre. Ahí es un error de los compañeros en Veracruz, que es tan fuerte el movimiento, dejar que se pusieran ahí en tanta cercanía. Y fíjense, este, no tiene que ver con fuerza pública, el pueblo, el pueblo es el que cuida, el compañero presidente, la derecha alentando desde los medios, no que muy querido, ahí está, le gritaron dictador a días de que se vaya, lo agredieron, o sea, son unos miserables, son verdaderamente deleznables. Chumel Torres, ayer hice un comentario, y este, Azcárraga de Radio Fórmula, me hizo un 70 programas, te hemos tratado muy bien, es cierto que me han tratado con respeto, en los espacios a donde yo he ido. Y dice, generalizar es injusto. Yo creo que tiene razón, en parte. Y también es cierto, que gente como Chumel, este, es infame que tenga un espacio, o que le den un micrófono, o que le paguen por ello. Es infame, es un tipo ignorante, racista, clasista, cobarde. Es muy miserable. Fulanito Bellaco, nos agreden porque no nos pueden ganar el debate exacto. A AMLO de plano le dieron un macanazo, y aún así nos la persignan. No nos conocen, Moajaja, viva México. Fías, mi gallo, muchas gracias. Pues sí, cuando dice macanazo, se refiere a la época de las protestas en los postpetroleros. Miriam Vázquez, están haciendo viral una foto de un muchacho con una botella, pero él no es el agresor. Búfalo está pidiendo que no lo linchen, él estaba ayudando a él y a Víctor, y Búfalo porque estaban siendo agredidos físicamente. Fíjense qué perversos los de la derecha. Qué perversos los de la derecha, porque de todos nosotros no debemos responder con violencia, pero son muy perversos porque suben la foto, dicen es el agresor, y resulta que era de los que estaba defendiendo a los informadores que estaban siendo agredidos. Está muy mal ese sector de trabajadores del Poder Judicial. Están cometiendo conductas ya delictivas. Guerrera, Wizards, y se dicen trabajadores del Poder Judicial, y son los que impartían justicia, y son los que, imagínense, qué atención le daban a la gente quien está haciendo esas cosas. Guerrera, Wizards. Violentaron físicamente y verbalmente a el ITV y a youtubers, por favor no dejen que esto quede impune. Pues de entrada tienen que presentar las denuncias ellos. Yo creo que deben hacerlo. Que si no, claro que quede impune. Plisangil, digan bien mi nombre, pues sí. Carlos Gustavo Pérez me dio a la presidencia de Honoroña que dijimos que Morena ponga mano dura al Poder Judicial. Es muy grave que el Poder Judicial no solo no asuma la decisión del pueblo, sino que esté empujando este tipo de cosas. Rosier y la ministra presidente Norma Piña está en una actitud verdaderamente fascista e irresponsable. AMLO, béisbolista, con buenos reflejos. Usted, fútbol americano, buenos reflejos. Defensa y embestida. Que se preparen para el 2030. Están provocando, pero están desesperados y son peligrosos en ese sentido. Porque además, pues son... con cualquier cosa. Está toda la fachiza, por ejemplo, en lo que a mi agresión respecta, cerrando filas con el tinterillo ese. Cuarteto de la Cuarta Transformación. La prensa vendida ya no trabaja para golpear al gobierno, es para mantener el apoyo marginal de la derecha. Pues sí, para lo que les ha servido. Lo único que están haciendo es que se politice más la gente. O sea, están equivocados. No van a ningún lado con eso. No van a ningún lado. Si así digo que van a estar décadas como oposición, o sea, en una de esas no regresan nunca más. Y desaparecen. Porque su actitud es bestialmente irresponsable. Berta Xochitl Galvez Ruiz, que como delegada hizo tontería y media, ella sí usando el poder para poner en condiciones de mucha vulnerabilidad a ciudadanos. Ahora, porque yo digo quién es el presunto agresor, dice que qué barbaridad Margarita Zavala. Denise Dresser, la gente de la CIA, son verdaderamente desfachatados. Margarita Zavala, particularmente, esa familia es desmemoriada y desvergonzada. Calderón usurpó la presidencia. Y hubo una premiación a jóvenes, por ahí tengo el nombre, que ya no la saqué a dos jóvenes que ganaron premios, reconocimientos por buenos estudiantes. Y cuando estaban, fueron a recibir su premio, le gritaron un usurpador a Calderón. Se los llevó al Estado Mayor Presidencial. Luis Isla, saludos, senadores de Pachuca, de Usolandia, presente como todos los días, muchas gracias. No sabían de su paradero. Después aparecieron en el Ministerio Público. Al final fueron liberados. A mí el Estado Mayor Presidencial me hizo cualquier cantidad de agresiones, cualquier cantidad de agresiones físicas. Me acuerdo una vez, cuando los deudores de la banca estaba lloviendo, estábamos por ahí, por el antiguo Senado, por ahí andaba Cedillo, y un tipo, el Estado Mayor Presidencial, ahí está la foto. Ahora sí que como critican, cuando yo me decidí tomar una foto, de cintura hacia arriba, saliendo de bañarme con la abuela de Nueva York, y esa vez me jaló, me arrancó la gabardina, se fue con camisa y camiseta y todo, me dejó desnudo de la cintura hacia arriba, además me dio un cabezazo. Puesto metíamos las denuncias, nunca hicieron nada. Mike Scopera, Chumelo Gorón de HBO, por meterse con el hijo menor del presidente, es un cobarde, y es un miserable, es un ser humano deleznable, no tiene valores, ignorante, prepotente, racista, clasista, cobarde, son, no valen como seres humanos. Diego Flores, líder saludos, no se olvide del partido de las dos siglas, que lo apoyaron en su lucha, saludos desde Naranjo, de la Cruz, lo queremos mucho, yo sigo apoyando al PT, no me olvido de nada. Julio Rodríguez, saludos, senador Noroña, nuestro total apóstico, a su familia, Carlos Rodríguez, lea uno de los muchos activistas, social con S, la segunda de Puebla, le mandan saludos, muchas gracias. No, hicieron cursos terribles, terribles, con Fox, íbamos al rancho de San Cristóbal, nos vemos toda la noche, la madrugada, nos embistieron con una camioneta, en la carretera, y como no nos mataron, esa es la verdad, lo hablé con, este, coronado, el exdiputado federal, que acaba de perder la elección, era subsecretario de gobernación, se hicieron los locos, son muy hipócritas, y libramos, iba manejando un trailero, el auto en el que yo iba, eso nos salvó. Unos reflejos impresionantes, traíamos dos vehículos del Estado Mayor Presidencial, siguiéndonos todo el camino, y de repente desaparecieron, y curiosamente, apenas desaparecieron una recta, una camioneta, así, con llantas enormes de estas, que son como monstruosas, así, enormes, con unas luces poderosísimas, arriba de estas, así como si fueran reflectores, vimos, vienen el mismo carril, venían el carril, nosotros íbamos así, y ellos venían el mismo carril, sobre nosotros, entonces, se salió de la carretera, este hombre, ni siquiera recuerdo su nombre, y había además una, este, un canal, un canal que, si él no hubiera tenido habilidad, nos hubiéramos ido al canal, mínimo, nos hubiéramos fracturado, quizás hubiera acabado en tragedia, y este, y se fue, y luego entramos a la carretera otra vez, y más adelante, nos detuvieron los policías de Guanajuato, con el brete, de que, tenía reporte de robo, el auto, que era mío, este, un cabalier, me acuerdo, y nos llevaron detenidos, y ahí nos tuvieron, creo que hasta que montaron el, el aparato en el rancho de San Cristóbal, para que no nos podíamos acercar a Fox, y de todo modo nos pudimos acercar, yo era bastante tenaz, podría contar cualquier cantidad de cosas, así, amenazas, bueno, cuando el campo militar número 1F, yo siempre sentado en el piso, entonces hay cualquier cantidad de fotos, donde están sacando cuatro policías, o cuatro del Estado Mayor Presidencial, carados de pies y manos, y estos se burlan, como si eso fuera una gracia, Aurelio Juárez, doctor, probablemente esté yo equivocado en mis pensamientos, pero esa gente que lo agrede a usted y a mi presidente, me están hartando al punto de hacer, no, de ninguna manera, no, no, de ninguna manera, nosotros, como lo dijo hoy el compañero presidente, en el mensaje que envió, no hemos roto ni un vidrio, es una frase muy recurrente de él, no hemos roto, nos acusan de violentos, y no hemos roto ni un vidrio, nunca hemos usado la violencia, yo tengo el genio vivo, pero nunca he usado la violencia, y me han acusado de violento siempre, me han provocado, me han agredido, ¿cómo le puedo hacer para traerlo a la sierra de Otomtepec, para que conozca su belleza y gente, mi vida es nuestro bellaco del pueblo, jaja, voy a ir a todo el país, pero voy a ir primero a las capitales, a las cabeceras distritales, ténganme paciencia, ténganme paciencia, tenemos seis años por delante, entonces es muy grave, muy irresponsable lo que están haciendo, porque mientras nosotros avanzamos, ya se dio la renovación de Morena, tienen 24 estados, es impresionante el avance del movimiento, hoy se hizo un recuento ahí con un video, Alejandro Núñez, a los de Chicago, senador Núñez, ellos están amenazando, que no van a permitir la toma de protesta, de nuestra presidenta electa, Claudia Semón, pero pues no pueden evitar, son ahí una minoría, minoría, esperamos que haya civilidad, pero están enrareciendo el ambiente, están queriendo con violencia, hacer que nos retractemos, no nos vamos a retractar nada, las personas juzgadoras se van a elegir, por el voto universal, secreto y directo, punto, punto, eso no nos vamos a echar atrás, es la última, el último reducto que tenía el conservadurismo, y un reducto peligroso, no solo porque no impartían justicia, sino porque pueden tirar gobiernos, el famoso loafer, pues están desesperados, para más era una fuente de corrupción brutal, no pagar impuestos, saltarse la ley, porque les daba la razón, los jueces, bueno, ya lo he dicho, le dieron amparos, a empresas que ni siquiera lo pidieron, de extranjeras de electricidad, de Cudigate, y lo ignoran, y seguirán ignorando, debido al tamaño de su orgullo y fascismo, es el pueblo que está observando todos sus actos, cada vez quedarán más enterrados en el olvido, vamos con toda la 4T, exacto, porque el castigo es que cada elección, cada vez peor les va a ir, van a desaparecer, van a desaparecer, sí, ya leí que agredieron a tres comunicadores de YouTube, en Veracruz, los trabajadores, del Poder Judicial, ándense con cuidado entonces, con la fotografía, que yo mismo le di RT, ahorita lo retiro, Cecilia Coronado, Monterrey a Saltillo, para verlo, y me pude tomar foto con usted, y me autografía en mi libro de la Casa Blanca, fue muy sencha realidad, muchas gracias, no me digas, hoy me parezco tan bonitas, porque a ver, pues estamos ahí con el tema de la violencia y todo, pero por ejemplo hoy, ovación, ovación del Congreso de Morena, mi persona, por supuesto, clavece en Bampardo, presidente electa, impresionante, Jesús Juárez, saludos, mi futuro presidente, Noroña, no, yo soy presidente de la Cámara de Senadores, la próxima presidenta, clavece en Bampardo, da mucha tristeza, a ver qué trata nuestro gran presidente, en Bampardo, ¿cómo lo hacemos para que la gente que les cree su propaganda, a mí en la realidad, pues no hay manera, a quienes se quieren engañar, se seguirán engañando, Débora Roblero, pues cómo lo haces, pues informando, mostrando las estadísticas, las encuestas, 70% de apoyo, el trabajo excepcional, pues si la gente no quiere politizarse, pues no hay manera, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? Basta de subestimar a la oposición, no estamos subestimándolos nada, son violentos, ya lo han mostrado, por favor, dejen de subestimarlos, nadie los subestima, Débora Roblero, nadie los subestima, y es toda una provocación, ya, ya lo dijimos, Aurora Roa, que el que están diciendo la foto no fue el agresor, ya lo dijimos, este, luego entran tarde, se repite, y se repite, y se repite, y yo les contesto con firmeza, y luego se me sienten, pero, yo creo que deberían, más o menos, ubicarse cómo van las cosas, cuidado con la trampa de conservar su carrera judicial, senador, ya sé que ya se lo sabe, pues eso no se va a conservar, Ángeles Romero, Honoruña, se merece la presidencia, la verdad es que yo era de la idea, de que se mantuviera en cuanto a los otros espacios, pero si siguen así, yo creo que ni eso, o sea, porque, pues no, cada vez está más claro, que está corrompidísimo, Mayra Elizondo, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, exacto, se repuso estoy, porque esto, y luego iba, ¿no? Con el latín es obvio que hay más tiempo, un alrededor, pero es la muestra de que sí estamos en una revolución, exacto, debemos actuar con firmeza, sensatez, inteligente, demostrar que somos diferentes, todo me apoya, usted, exacto, nosotros no debemos caer en sus provocaciones de la violencia, de promover violencia, de responder igual que ellos, pero también es cierto que no debemos dejar que esto continúe, alguien me dijo, no voy a decir quién, no, no es por ti, no es solo por ti, no, no me dijo no es por ti, no es solo por ti, es como decíamos de niños, por mí, por ti, por mí, por todos mis compañeros y compañeras, o sea, si no paramos, bueno, quien creía que era un asunto mío, porque luego, alguien se quiere hacer bolas, es que por qué se mete a la sala de American Express, pues por qué no, si tengo una tarjeta American Express que nadie me la regala, pero si me han injuriado en el aeropuerto, ya tiene tiempo, pero me llegaron a hacerlo, porque no tengo derecho, según ellos, a viajar en avión, bueno, hace relativamente poco, cuando andaba muy soberbios con su marcha, con el chisguete rosa, Fernando Guizot Zamora, el mayor acto de paz, y el mayor acto de violencia, debe ser la democracia, pues claro, este, en la calle, en la condesa, saliendo una librería, EDC, Knives, MX, la rémora de Chumel, se cuelga de Noroña, para que sus patéticos dedos tengan más vistas, grande Noroña, pues sí, este, en la calle, que tampoco puedo andar en la condesa, en la calle, en la librería, que además es buenísima, la Clarice, una pequeña librería, muy buena, este, estrella, Noroñil, porque además tienen buen pan, y buen café, ¿cómo se llama la calle, donde está Clarice? Michoacán, es muy bueno, muy buen lugar, muy buenos libros, relativamente pequeña, pero muy buena, le están rascando al tigre, sí, ya que se atienen, pues se los cobramos en lo electoral, y se los cobramos con las reformas, y se los cobramos con seguir avanzando, hay que hacer sindicatos democráticos, Juan Pablo López Chequer, sé de usted desde hace mucho, recientemente lo he empezado a admirar, y reconocer su gran trabajo, es muy destacado, trascendente, congruente, abrazo, qué bonito mensaje, muchas gracias, Iván Ramírez, creo que, o sea, eso, eso no, Iván, aquí no es tema, hombre, no es tema, Jesús Juárez, fuerte abrazo, menor oña, nunca nos vayas con Y, a fallar, eres un gran hombre, los jóvenes te admiramos mucho, yo les insisto, sé que es de buena fe, pero si no nos vayas a fallar, es un insulto, yo tengo, híjole, es un insulto, ya casi 40 años en la actividad política, y le pueden ir para atrás y para atrás y para atrás, y me van a encontrar siempre en la lucha, porque ahora, que hemos abierto el camino, no vamos a cambiar, no me ha cambiado, yo fui diputado por primera vez en 2009, donaba la mitad de mi ingreso, o sea, en vez de encariñarme con el dinero, donaba la mitad, Enrique Díaz Rivera, acuérdese del anatocismo, exacto, no se me olvida, hay una razón a los bancos para cobrar interés, no hombre, sobre interés es claro, el cobro de interés sobre interés, que prohibía la constitución, no hombre, han sido terribles, el poder judicial han sido terribles, hay gente buena ahí, pues sí, también, entonces, no se dan cuenta, que lo único que están haciendo es que, que a la hora de la elección, o sea, no, o sea, que es, pero que sea una depuración absoluta, no se dan cuenta, no quieren darse cuenta, aceleraron la votación en la Cámara de Diputados, con la toma de la Cámara, aceleraron con la toma violenta del Pleno en la Cámara de Senadores, una cosa gravísima, y los medios no solo lo minimizaron, dijeron que nosotros, también lo habíamos hecho antes eso, mienten, este, pusieron en peligro a senadoras, la oposición hipócrita no ha dicho nada de la agresión, y como dicen, no han visto el video, no han visto el video, ya lo verán, porque acabará haciéndose público, está claro, ese es un ambiente hostil para mí, yo lo he sabido siempre, y no me da la gana no ir, porque bastante me cuesta, Mario Elgao no se mete, ni siquiera al salón de Aeroméxico, porque son muy majaderos, los fachos, pero yo los mando lejitos, entonces, filmaron la agresión, y no la han hecho pública, porque es evidente que me agredió, el tipo me aventó dos veces, no me toques, le vale a madre, Estrella Brillante, muchas gracias, y Redes México, NET, que era una provocación, para que yo reaccionara con violencia, y luego, voltearan las cosas, no les dio, no les dio, este, no, pero además el tipo, todavía el video, ¿cómo puede la señora agente de la CIA, a Denise Dreser, decir que, este, estamos usando, el tipo dice, y que se saquen a este imbécil, saquen a este imbécil, o sea, que ese es un debate, es un argumento, es una crítica, saquen a este imbécil, pues si no estaba en su hacienda, Marco Malot, si, Noruña Salud, desde Utah, todo es pueblo, y el movimiento, los dos puras reines, sabe, y el viaje a Europa, a ellos ni les importamos, por lo que veo, pues si, pues si, bueno, pues la oposición no ha dicho nada, condenando, estaban que se rasgaban la vestidura, los de movimiento ciudadano, que donde estaba, Carlos Sepúlveda, su compañero, es tiempo de pueblo, nos toca, ahora digamos, no te vamos a fallar, pues no estaría mal, este, Diego Mejía, el tigre firme, con Morena Pete Verde, Unidos y Fuertes, pues si, Ali, muchas gracias por tu cooperación, o Ali, entonces, este, la verdad, es que, pues son muy cobardes, es más, hay una mujer, que está filmando, era una misa, que estaba, y luego, está filmando la agresión, y el marido, le hace señas, de que la están filmando a ella, o sea, hubo, todo el mundo tiene, lo que pasó, Jorge Iván, los que están por ahí, Jorge Iván García, saludos desde Tlaxcala, tienen lo que pasó, American Express, ni se diga, Andrés Mendoza, saludos, senador presidente, ahí le va para el camionetón, gracias, este, Jackie Montaño, un abrazo desde Dallas, Texas, señor presidente, no, no, ya no está solo, fíjense, estaba pensando, les voy a poner ese simil, cuando agreden sexualmente a una mujer, dicen, es que me provocó, por cómo iba vestida, oye, iba hasta con Burka, es que, este, para qué va sola, iba acompañada, para qué está en lugares peligrosos, estaba en su casa, pues, para qué mete a su casa, gente peligrosa, era un familiar, este, pues, para qué es mujer, o sea, esa es la conclusión, ya me lo dijo, ya Mónica, tienes razón, no, no, pues, para qué es mujer, nació mujer, la puedes agredir, esa es su lógica machista, perversa, infame, entonces, conmigo, el tipo sabía que era el presidente del Senado, y agrede y provoca y todo, por el lugar, árbol, no es cierto, por la reforma al Poder Judicial, por lo que represento, por lo que estamos haciendo, porque estamos desbaratando sus negocios corruptos, entonces, la conclusión al final es, pues, porque existe, cómo se le ocurre existir a este tipejo, cómo se le ocurre poner el mal ejemplo, de que los hijos y las hijas del pueblo, pueden ir a donde quiera, cómo se le ocurre, porque además, estos fachos miserables, o sea, es la austeridad, o sea, ¿dónde dice? A ver, pásenme la lista, de qué lugares puedes estar, y qué lugares puedes no estar, pásenme la lista, que nos digan, según su, porque se hacen los que no entienden, que la austeridad es una política pública, no personal, y como si fueran una gran cosa, los espacios, fulanito bellaco, díganme nombre correctamente, cabrones, dice, tienen título de periodista, y tú, Denise, ya deja de faltar a tus clases, eres la maestra, Ángeles Jadad, ¿no está yendo a dar clases, Denise Dresser? La gente la hacía, Ángeles Jadad, mi patriota, usted dice, es un verdadero patriota, nos está representando, al siento nuestro apoyo, saludos, ella debe estar muy, 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 muy furiosa, porque sacaba muchísimo dinero de acción nacional, Mayra Elizondo, para ser real, la oposición se requiere nobleza, pues, no necesariamente, pero por lo menos seriedad, consistencia, le pagaban, llegó a cobrar hasta, 300 mil pesos, por una hora de charla, cobraba hasta, si desayunaba contigo, si comía, este, hacía su discurso antipartidos, antipluris, antiprerrogantía, toda la parte que un sector del movimiento ha hecho suya, y, este, y la muy desvergonzada iba a ser, este, diputada al constituyente de la Ciudad de México por el PRD, que ella dice que no es de izquierda, al final, si había congruencia en que hubiese sido el PRD, pero en ese tiempo todavía el PRD no acababa de, de desnudar su entreguismo, la verdad es que están desesperados, y nosotros vamos avanzando muy bien, bueno, han estado criticando de Andrés Manuel López Beltrán, nepotismo, pero si no es el gobierno, si se esperó los seis años del gobierno del compañero presidente, él participaba políticamente, ha participado siempre, y los seis años del gobierno del compañero presidente, se hizo a un lado, y ahora se reintegra, porque ya sale su padre, nepotismo, ¿de qué hablan? Magali, sin fuego, se exijo seguridad para ustedes, esto ya no debe pasar, Dios los bendiga, estamos con ustedes hasta el final, muchas gracias, pues nos necesitan ayudar, fíjense el problema, Bernardo González, muchas gracias, nos pasó hace poco, lo comenté aquí en La Buena Vibra, este es un espacio, te postlán, también por eso me gusta mucho venir, no solo la montaña, hay gente mucho dinero, pero tienen otra visión, son bastante alivianados, algunos son esotéricos, tienen otra visión, y si no comparten son respetuosos, aquí no, esotérico, me corrige Ema, con razón, y este, y entonces, la verdad, es que, es otra de las razones, aquí con la pandemia, andaba de histérico, con lo de los cubrebocas, bueno, bueno, si había gente de repente, en la montaña, les platiqué, que iban con cubrebocas, a caminar en la montaña, y te veían, y casi se querían aventar, como si, pues, generaba mucha histeria, y mucha desinformación, con el tema, fueron muy responsables, los medios, son canallas, hombres, y siguen siendo canallas, y hay quien le sigue creyendo, no, bueno, ya, es el colmo, en fin, entonces, yo aquí, prácticamente, nunca, alguna vez, en la sombra del Sabino, una mujer fue medio incómoda, pero tampoco nada fuerte, y lo que nos pasó, en la buena vibra, un tipo súper agresivo, andaba bastante calderonado, los trabajadores, tú dices, pero, ¿por qué no hacen algo? En realidad, están en una posición, pues, son, a ver, no hay sindicatos, se mueren de miedo, de que los corran, si se meten malo, si no se meten malo, paralizados, paralizados, y luego, cuando les reclamamos, que no habían llamado a seguridad, es que también son clientes, y eso, ¿qué? Pues, están agrediendo, en el caso del salón de American Express, igual, quedaron paralizados, si uno de ellos tomó la iniciativa, que creo que era el que me iba llevando, y trató de que yo me fuera, hay quien lo critica, pues, no, porque él, yo creo que hizo, lo razonable, el otro tipo, no se le podía, no, era intratable, era un energúmeno, entonces, si él hubiera dicho cualquier cosa, lo hubiera agredido físicamente, estoy seguro, entonces, lo que este hombre hace, es a mí, es al que trata de sacarme de ahí, y yo no me dejé, porque exigía que llegara seguridad, porque no es correcto, que alguien te agreda físicamente, en un espacio público, y que los responsables de ese espacio público, se hagan los locos, porque el jefe del lugar, vio y se fue, esa es la verdad, vio la agresión y se fue, y luego salió con el cuento, de que pensaba que nos conocíamos, y que estábamos bromeando, hasta que le llamaron, regresó, Nahum Yáñez, grande Noroña, mi voto para ti, para la próxima, muchas gracias, y cuando le dije, oye, es muy grave, no le dijo nada al tipo este, estoy seguro, que no le dijo nada, y no solo eso, no solo eso, sino que, me confesó, que llegó la seguridad, y ya no la dejó entrar, porque le dijo, iban a tener que salirse los dos, ah, que bueno, que lo quitaste, justo lo iba a quitar, ya definitivamente, no, hay muchos cobardes, que entran aquí, a decir, ellos no aguantarían nada, exacto, usan seudónimos, por supuesto que no en la cara, no aguantarían nada, durante todas las épocas de represión, aplaudían, se callaban, ah, pero eso sí, como exigen que les hagas cosas, no, pero si les tocas un pelo, no, empiezan a llorar como, como se llaman este, berraco, no, si es un berraco, no, a ver, si no, pues a nadie, Santiago Sánchez, a nadie, yo no, yo no me peleo, este, a las manos, desde que era jovencillo, Santiago, ha leído la polémica de los retos de Cuauhtémoc, que es un tema adhesivo para la defensa de la soberanía nacional, nuestra entidad como mexicanos, bueno, no es para tanto, pero si es un tema histórico importante, y siempre, se ha, discutido sobre dónde quedaron los restos, berraco, no, berraco es diferente a bellaco, berraco, a ver, dime, dime el significado, no, berraco, berraco, ya me da el avión, no, y carizoa, estamos frustrados por los ataques contra usted, nuestro presidente, no es justo que hagan eso, es un insulto al pueblo, no hay que frustrarse, lo que hay que hacer es organizarse más, polio, sí, sí, exacto, berraco, se llaman como berracos, ¿qué otro significado tiene? se me olvidó mandarte las efemérides, claro, sin, debieron haber sacado al agresor, claro, y, pues eso es, son berracos, efectivamente, yo estoy en lo correcto, persona despreciable, ruín, berraco, pues sí, te digo, que estoy en lo correcto con lo de berraco, más que luego, luego me hacen dudar, sí, también es eso, este, ¿cómo se atreven a agredirlos? están provocando, y están pasando una, fíjense, se dicen creyentes, se dicen educados, se dicen preparados, se dicen superiores, y, pues muestran su verdadera faz, monstruosa, hipócrita, compañero presidente, tiene razón, pareciera hipócrita, no ser lo suficientemente duro, es muy duro, Francisco Frausto, berraco, borraco, dice aquí, dice alguien chingón en Colombia, no, berraco, seguro se fue una O en vez de una O, sí, que alguien muy berraco, sí, también dice alguien chingón, pero no es el caso, revisa el diccionario, este, en Colombia puede ser que tenga también esa acepción, Francisco Beltrán, buenas tardes, Noroña, andan bravos los de la oposición, y un paso atrás, son cobardes, son cobardes, porque a ver, no se necesita ninguna valentía para agredirte, sabiendo que no les debes responder, sabiendo que no lo vas a procesar, bueno, nada más anuncié, que se metió una denuncia penal, porque sí se metió, contra el agresor, y entonces están de berracos, Marta Pereira, no a la violencia, exacto, estamos con usted, senador, muchas gracias, no, y entonces si ya no, este, qué barbaridad, la represión, la diferencia de opinión, cuál diferencia de opinión, la diferencia de opinión no se hace agrediéndote, no se hace insultándote, no se hace exigiendo que te saquen de un lugar donde tú tienes derecho, y que además tú no le hiciste nada más que estar ahí, es la reforma al Poder Judicial, los tiene enloquecidos, no, bueno, los que dicen que hay que hacer volver al régimen solidario, que tienen razón de pensiones, pues imagínense, en el momento que intentásemos recuperar los más de 5 billones de pesos del ahorro de los trabajadores, para que sirva a los trabajadores que tienen los bancos extranjeros, pues ese es un encontronazo, pero en contronazo, eso, o sea, tiene que crecer la conciencia y la organización de la gente, porque la gente lo ve, hombre, en el mítin, en los mítines en Coahuila, la gente pidiendo que decidas cosas, Apolo 007, ¿es posible hacerle juicio político a Norma Piña? es posible, este, ya se va, creen que si lo pones en la ley ya se resolvió, y lo explicas y lo dices, y acto seguido bajas y decidas, pongan esto, no, no me están oyendo, porque lo que quieren oír es que no hay que esforzarse, que nosotros tenemos la varita mágica y vamos a resolver, y no se dan cuenta que el poder está en el pueblo, y que es el gran actor, y que es el que tienen que seguir empujando, si no las cosas se van atorando, ahora sí que ven y no ven, y yo entiendo, porque el daño a ver, en Monclova, Altos Hornos de México, era una empresa, orgullo nacional, pública, poderosísima, una maravilla de empresa, el cuarto, cuarteto de la cuarta transformación, una derecha que usa nepotismo, porque lo imagínate, que tiene que ver, si ni siquiera es gobierno, es un partido, y entra cuando su padre se va, secretario de Organización Morena, estos ya están de mentes, exacto, son tramposos, son hipócritas, son mentirosos, tuercen todo, tergiversan, intrigan, mienten, y creen que así van a poder ganar, y desprecian al pueblo, y creen que así van a poder ganar, su Altos Hornos era una maravilla, bueno, muy buena empresa, Salinas le entrega a su cuate Ancira, y Ancira la quiebra, la saquea y la quiebra, decenas de miles de trabajadores, y decenas de miles más de empleos indirectos, a la calle, paras la economía de toda la región, pues la gente está desesperada, y con razón, y con razón, y Ancira tan tranquilo, impune, es un ladrón de siete suelas, y la gente, pues espera, y bueno, pues cuando, ya, pues metan a la cárcel, en la cárcel estaba, se le liberó, no cumplió el compromiso, por el cual se le liberó, se hizo un fraude terrible a Pemex, es un ampón, hombre, no tienen llenadera, no tienen llenadera, yo pregunto, ¿para qué quieres 100 millones de dólares? ¿Para qué quieres 500? ¿Para qué quieres miles de millones de pesos? O sea, y no Muñoz, hoy hubo violencia hacia nuestro presidente, ya lo dije, o sea, es lo que titula la charla, y no, es de lo que vengo hablando la hora entera, es que entran tarde, y luego, este, pues no se dan cuenta de lo que hemos hablado, Alejandro S. Arroyo Uribe, presidente, no imagínense donde usted lo rocega, as pimienta en los ojos a esa lacra, ya lo estuvieran crucificando, usted actuó bien, exacto, estuvieran con V, no hombre, o sea, cualquier cosa que les hagas, sigue gritando dictador, o sea, si fuera dictador, no podría ni decirlo, son muy hipócritas, Mauricio Mar, la violencia es principio de la impotencia, el problema es que es el huevo de la serpiente, y no debe, no debemos dejarlo proliferar, no, yo sí estoy de acuerdo en que hay que actuar con firmeza, este tipo, yo creo que hay que meterlo a la cárcel, que se eduquen, nenas saris, son fifís, viviendo el despojo de sus privilegios mal habidos, vivían en su burbuja, exacto, ahora rota por la justicia del pueblo en México, ahora señor Gerardo, sí, sí, que se rebelen lo que quieran, pero deben sentir el, el, la fuerza de la gente, y no con violencia, no con violencia, la verdad es que, bueno, acuérdense, ahora que votó la gente, por momentos, sean que no le dieran propinas, que, no, y si alguien no los atendiera, y se suben por las paredes, son prepotentes, racistas, clasistas, majaderos, inhumanos, cobardes, ese tipo debe golpear a su, esposa, no tengo la menor duda, pero ni la menor duda, es este, un tipo totalmente descompuesto, ya, ya perdió toda proporción, no a la violencia, pero sí a la justicia, exacto, exacto, sí, es un agravio al presidente, a su investidura, lo que representa, es nuestro presidente, nuestro compañero presidente, además, no, es muy grave, además, por lo que lo queremos, y todo, sí, ya lo comentamos, Eva Méndez, que la foto de quien aparece, como agresor, no es, ya lo comentamos, de verdad, yo entiendo, pero, este, es muy complicado, así, porque repetimos, y volvemos, y tal, cárcel para la agresor, pues, sí, seguiremos adelante, apoyando la 4T, B, B, Fanny, o B, L, no sé, Lili, Leiva, saludos, desde Arizona, estamos con ustedes, y confiamos en que cumplieran con la 4T, eso, ni sin duda, están desesperados, serenémonos, como dice el presidente, sí, nosotros, cabeza fría, pero eso sí, organización, conciencia, unidad, firmeza, politización, compromiso, mientras más avancemos, pues, más se convierten en intrascendentes, ellos están haciendo un esfuerzo grande, por acabar en la intrascendencia más absoluta, y reitero, la hipocresía de la oposición está clara, un senador de acción nacional, me llamó solidario, uno, me mandó un mensaje, privado, no público, pero se lo agradezco, uno, nadie más, Movimiento Ciudadano, nadie, del PRI, nadie, nadie, ni privado siquiera, Carlos Ramírez, el periodista que le lanzó un zapato a George Bush, fue condenado por la justicia, aquí le llaman dictadorando, exacto, exacto, qué buenos reflejos de Bush, por cierto, Lidia Patricia Alba, saludos, un castigo ejemplar, los rechangos agresivos, pues, a los que están cometiendo ilícitos, se recurre a la violencia cuando carecen de razón, pues, sí, qué opinan sobre Tatiana y Alfonso Romo, qué opinan, de qué, no, no sé de qué me hables, Teresa López, saludos para ustedes, de Santana, California, qué habrá hecho un verdadero dictador, no, hombre, Poncho Gutiérrez, los huirá, ahí, no, el Estado Mayor, deja dictador, el Estado Mayor, te ponía de cabeza, y los detenía, y los lastimaba, y les inventaba los delitos que les diera la gana, hay que acordarnos, cerremos con eso, porque se me olvidó mandarle a las efeméreas, además, que, este, cuando la manifestación de apoyo a los padres de los normalistas y madres víctimas de aparición forzada, Mike Cortés, nada justifica la violencia, por no estar uno de acuerdo con las reformas, pero es reflejo de la ignorancia de la información que es parte de la derecha, y de su verdadera faz, es que se están quitando la máscara, a ver, cuando salen todos estos a justificar una agresión física a mí, y van a, y están celebrando la agresión al compañero presidente, pues están quitando la máscara, y sale su, su faz monstruosa, lo que son verdaderamente, les decía yo, noviembre del año de la desaparición forzada, de los 43 normalistas, se llenó el zócalo, generaron violencia, provocaron, desde el gobierno, del gobierno federal y del de Mancera, metieron a la cárcel a 11 personas, nueve hombres, dos mujeres, los mandaron inmediato a penales de alta seguridad, ninguno de ellos había participado, en un hecho de violencia, lo cuento en mi libro, La Casa Blanca Historia de un Compromiso Incomplido, cuando yo me reúno con Osorio Chong, secretario de Gobernación, y le digo, suéltalos, me dice cinco, por más que les, seis, por más que les buscamos, no tienen nada, pues suéltalos, secretario, suéltalos, y él no lo suelta, cuando se da cuenta, que los padres y madres de los detenidos, son tan ingenuos, que creen que es un asunto legal, le ha contado esa historia, pero lo que quiero decir es eso, es que ellos inventaban, refabricaban delitos, reprimían gente, reprimían es mínimo, te agredían, yo he vivido cualquier cantidad de agresiones físicas, del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal, de la Policía del Hogar, te metían a la cárcel, te inventaban delitos, te desaparecían, desapareció un forzada, unos 43 normalistas asesinaban, hombre, libros sobre los mineros de Nueva Rosita, y Palau y Cloete, pues es brutal, es brutal lo que hicieron, yo hice mi tesis sobre el movimiento obrero en los 70, y puse el caso de ACERMEX, habían corrido a todo el comité ejecutivo, y matado a su dirigente sindical, no se andaban con chiquitas, asesinaban líderes campesinos, asesinaban líderes indígenas, asesinaron líderes estudiantiles, la represión del 2 de octubre de 68, no le llamaban dictadura, y la del 10 de junio del 71, y la de los 70, y la represión que hicieron en Guerrero para acabar con la guerrilla de Lucio Cabañas, Luis Aguilar, así es, deben sentir con B grande el peso de la ley, quien agreda o promueve a la violencia, no a la violencia, así a la expresión sin clasismo y sin fascismo, y pueden discutir muy duramente, Fórmula editó todos los videos para culpar al que agredió al presidente, que canallas son, que eso lo defendió a los youtubers, lo están culpando, que canallas son, ahorita voy a poner un mensaje en las redes, de lo que me están diciendo, es una perversidad absoluta, pues Claudia va a andar en aviones comerciales, si lo va a hacer Ana González, si lo va a hacer, pues es lo que ha venido haciendo, pero este, bueno el tipo, insisto, el tipo que me agredió, se la agredió a, a nuestra presidenta electa, y hasta subió el mismo el video, cobarde, Mad Max, Beyonin de Thunder, don, saludo desde el Poli, esos agresores son producto de la descomposición social que trajo el viejo régimen, como le dicen coloquialmente a la ley de Herodes, pero cada vez se exhiben más, si son lumpen en realidad, aunque tengan otra condición económica, son parias sociales, con un nivel de conciencia nulo, y con, está fuerte, y son los de la escuela, los de la carrera judicial, que tanto defiende, imagínense, imagínense como trataban a la gente, imagínense su comportamiento, está cabrón, porque los trabajadores deberían salir a deslendarse, y decir, a ver, no, no, no estamos de acuerdo en la reforma al poder fiscal, no estamos de acuerdo en la decisión que han tomado, nosotros consideramos que eso no es el camino, pero, esta violencia que están ejerciendo nosotros no ha que ver, el problema no solo son los agresores, son sus mensajeros, pues sí, grave el asunto, pero no van a avanzar, ni nos van a intimidar, pues a estas alturas, pero nada, no nos van a intimidar nada, porque está todo, ellos logran su objetivo de la atención y tensión, y de distorsionar, porque en realidad es una inmensa mayoría, es a la gente, hoy una mujer en el Cardenal, ahí a un lado del World Trade Center, que fue al Congreso de Morena, lloró al abrazarme, fue súper cálida, y cualquier cantidad de gente llegó igual en Coahuila, amorosísima, o sea, un vuelo comercial, nadie me molesta, hombre, pero queda esa, ¿no?, ese mensaje así de, no, son repudiados, no pueden ir, o sea, bueno, lo del compañero presidente, ya están diciendo, ahí está, no, qué muy amado, son unos canallas, son unos canallas torcidos, perversos, pero no volverán, no volverán, el pueblo es mucha pieza, no volverán, el problema es el odio y el miedo ocasionado por la manipulación de un hombre a pie y compañía, sí, y es natural también, porque eso tampoco lo va a discutir, que haya dudas, este, temor frente a los cambios, es natural en el ser humano, pero de ahí a hacer lo que están haciendo, pues es, este, pues están actuando fuera de la ley y deben asumir su responsabilidad, queda Claudia Primera, bueno, 446 dólares con 94 centavos, 6,666, qué tal, likes, nunca había tocado ese número, 9,703, este, viendo, y acá 800, Jesús Manuel Gómez, Marín, siempre me toca, doña Pilar, transformación en México, estoy muy agradecido, Edel, hoy, los delegados de Morena, con este delegado, al Congreso, cariñosísimos, Juan Cisneros, me da mucho gusto que hayan elegido a Luisa María Alcalde, ya se perfilaba, este, Andrés Manuel López, ¿qué le apisaste o qué pasó? Sí, lo oí, pues es un gato, no, pero, pues sí, pues es un gato, Juan Cisneros, sería bueno hacer un listado de todos los trucos, a ver, es que no deberían andar acá también, por eso, por eso, es que hay territorio para acá, ¿quién? Y los gatos, pues se mueven por todos lados, y la Greta, pues es Greta, no deberían, no deberían andar acá, no deberían andar acá, ni modo que Greta, pues no sea perro, Juan Cisneros, sería bueno hacer un listado de todos los trucos de la derecha, desde la veda legislativa hasta la aprobación de la reforma judicial, que nunca se olvide lo que son capaces, sí, no tienen palabra, no tienen moral, no tienen principios, no tienen nada, no tienen vergüenza, pues nos vemos, nos vemos mañana, mañana yo salgo por la mañana, nomás vine un ratito, acá me hubiera gustado ir a la montaña, mañana, este, salgo por la mañana, rumbo al Senado, a la Cámara de Senadores, una entrevista con Javier Solón, Sano, a las once y media, va la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de una comisión, Hard Time 805, hoy están en contra de la reforma a la Guardia Nacional, oiré sus comentarios, mi comisión de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, luego, tengo alguna otra cosa, mañana a las seis, sesiona la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, justo para el tema de la Guardia Nacional, recibo a las cuatro de la tarde al embajador de China, que es impresionante el dominio que tiene el español, sin acento y sin errores, impresionante, que capaces son, y este, no, pues si me espantó a mí, Emma, pues yo que espanto. Pues yo me espanto más, perdón, perdón. No, acá en la montaña, pues es, pues es terreno seguro, pero a ver, a ver, ya, ya nos pasamos de tiempo, pero, o sea, cuídese, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? O sea, dejo de ir, dejo de caminar, dejo de salir, dejo de vivir, la manera de cuidarme es echarme para adelante, decir a dónde voy, que sepan en qué, en qué punto estoy, debo seguir compartiendo, porque he estado descuidando eso, debo seguir compartiendo, cada movimiento, cada paso, cada, para que sepan dónde estoy, y si algo pasara, pues sepan por dónde estaba. Bueno, pues nos vemos, nos vemos mañana, ya llegamos a 462 dólares con 26 centavos, 7 mil 177 likes, 9 mil 474 personas, el 131 acá, Laura Moniz, Dios te proteja, muchas gracias, Laura, muchas gracias, un abrazo, nos vemos, me cuidadan mucho, weyacos, pues, nos vemos, vamos a ver, cuántos entraron, 42 mil 93, qué locura, qué locura,